El Servicio Europeo de Acción Exterior viene a ser algo así como el Ministerio de Asuntos Exteriores de Europa. Trabaja para la alta representante, que es vicepresidente de la comisión, ahora mismo es la señora Mogherini, y nuestra labor es representar a Europa. Tenemos embajadas en 140 países e instituciones internacionales. En casi cualquier sitio del mundo que uno piensa hay una delegación, una embajada de la Unión Europea, y luego coordinamos las distintas posiciones de los Estados miembros de la Unión Europea en temas de política exterior. Y además preparamos el trabajo del alta representante y de su gente, que presiden las reuniones de ministros, ponen las propuestas sobre la mesa. Para trabajar en la Unión Europea hay que hablar muchos idiomas y hablarlos muy bien. Fundamentalmente para trabajar en temas de política exterior hay dos idiomas imprescindibles, el inglés, muy buen inglés, y bastante buen francés. El segundo requisito, ser inquieto, ser dinámico, tener curiosidad y estar dispuesto a cogerse la mochila y irse a cualquier país. Uno puede acabar en Nueva York, pero también puede acabar en Timor-Este, puede acabar en el Congo o en el mismísimo Kabul. Tenemos embajadas en prácticamente cualquier sitio. Y el tercer requisito es ser muy tolerante y saber trabajar en un entorno multicultural, con gente de 28 nacionales distintas, donde no todo el mundo le parece lo mismo correcto, ni tiene las mismas maneras, ni se ha educado de la misma forma. Entonces hay que saber empatizar mucho con el otro y entender mucho a la gente. Para trabajar en el Servicio Europeo de Acción Exterior hay de nuevo muchas opciones en función de la situación personal de cada uno. Se puede hacer contratos en prácticas para jóvenes por seis meses, en la sede o en nuestras embajadas. Se puede tener unos contratos más largos en prácticas que son como los jóvenes profesionales, jóvenes diplomáticos, un par de años en nuestra delegación. Se puede trabajar en contratos de hasta seis años, para los cuales hay que pasar unas pequeñas pruebas y se convocan puestos regularmente en sede y en delegaciones, o ya convertirse en funcionarios para los cuales las pruebas son un poquito más largas. Gracias. 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 Gracias.